Hola mis pequeños, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos un nuevo juego. Este se llama el luche. Este juego consiste en marcar en el suelo cuadrados enumerados, en donde cada jugador va tirando en orden numérica un tejo, el cual se recupera luego de saltar todos los cuadros en un solo pie. Para este juego solo se necesita lo siguiente. Tiza. Cajas vacías pueden ser de fósforo o de remedio. Lo primero que haremos es marcar en el suelo los cuadros. Luego le vamos a poner los números. Así nos tiene que quedar. Ya estamos listos para jugar. ¿Lo intentamos nuevamente? ¿Vieron qué fácil es? Ahora prácticalo tú. ¡Adiós!